¡Hola, hola, bebé! ¿Por qué estás asustado? Solo quiero que seamos amigos. ¿No te puedes mover? Oh, lo siento, pero necesito algo de ti. Y los amigos se comparten cosas. No te asustes, solo quiero un poco de ti. Ya sabes. ¿Así que me conoces? Me parece muy bien. Entonces somos muy buenos amigos. ¿Por qué haces esa cara? ¿No quieres ser mi amigo? ¡Qué buen promesa eres! Ahora sí, ¿me disculpas? Tendré que succionarte algo. Esta vez no será sangre, desgraciadamente. O tal vez un poco. Llegará que me pidió algo de ti, ya que tú eres uno de los grandes héroes también. Bueno, me pidió una esencia muy especial de ti. Así que te tengo que bajar los pantalones. Te pusiste muy rojo. ¿Tanta pena te da hacerla aquí en la calle? Si supieras cuántas parejas han venido aquí. Sí, una infinidad de personas. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que me quedo a verlas! ¡Claro que me quedo a verlas! Bueno, después de matar tantas personas, creo que dejé de ser hasta simplemente una humana. Bien, bien. Basta de echarlas, amigo. ¿Cómo quieres que te diga? Ya sé, mi pequeño bebé. Bueno, con tu permiso. Mira, mira. Creo que te gusta estar amarrado. Está un poco despierto. Hola, hola. No sé si te emociona más hacerlo en la calle o es que estés amarrado. Bueno, con tu permiso. Creo que te emocionó mucho la idea de estar en el callejón. O a menos que te haya gustado otra cosa. Oh, no te enojes. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo sé tu nombre? Bueno, te tenemos bien investigado. Así que no te sorprenda tanto. Como te dije, te veré para la próxima. Tal vez yo, ¿no? Puede ser David. O el mismo Chigaraki. ¿Ya te enojaste? Me alegro por ti, bebé. Me alegro por ti, bebé. No se juregui. ¿No se juregui? ¿Qué?